No fuimos Pa' la guacha loca Pa' la guacha loca Pa' la guacha loca Ey! Y pa' la guacha loca Capacito en la boca Le beso pa' la que Besito pa' todas las nenas Voy rápido, me corre la sirena Llego a tu Roma, tú rodes la escena En tu barrio tengo toda la crema Vamo' a ver si me la llevo Si me pego y la perreo Mi nero y no compran tu fantameo Yo soy lindo, no soy feo Ey! Elegante! Andale me echa turno O me botelleo, correo y turreo A estar como tego Tanto como yo cuando me la pego Las peras me pego y se pega Me cebo y se ceba Si vengo no se lo va mal Salas fumando chalá Besito en la estagua loca La fuaki bajando cada vez más Cuando te loco mafiado Cabeando de más Ay! ¿Quién más va a ser? Un pa' la guacha loca Donde más te gusta Loca, loca Besito en la boca Loca, loca Besito en la Loca, loca Besito en la Loca, loca Loca, loca Besito en la Baila con la Gagantia Puta pero astuta La favorita de tu guacha Randa el botellos Y bailando sabacha Moviendo esa cola Mostrando media bombacha Ya son los guachos Andan enferrados Reganados Todos los menores Ensogados Yo te voy a dar Como nunca te han dado En mi bandeja Están todos cotizados Aún no te gusta No te hago A vos te encanta Como lo sacudo Mi tatuaje en la garganta Siempre broche Nunca soga No reniego con todo Si salgo de farra Me apago La gira sola El porrito no falta La gira no falta Conjuntos que resaltan Y mi ñeris que resaltan Si pinta bondi la banca En mi barrio son Atrevido, mareante Loquito, bandolero, arrogante Guachito, pistolero, interesante Del estudio para el barrio Y del barrio para la palma De los de socios Los de Mica Y de Mica Los de Chama Para Guti que te es el Remy Si pasa por la quina Besito Si te cruza en el baile Besito Si estás soltera Que pinte Besito Y si estás casada Que rico Y yo le digo Un besito en la boca Pa' cada loca Su loca Arrancamo' pa' Pacho'y con la Toyota Dinoso de acá La Joaquila se corta Dinoso de acá Toca pa' allá Porque arrancamo' Somos guachándole' Al toque' le mandamo' Si no hay bandy la buscamo' No hablamo' Pero actuamo' Vámonos 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 Y entonces le mando un perreo' Pa' que se me loque loque' Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que me estoy quitando? ¿Quién te dijo que me estoy quitando? ¿Quién te dijo quien te dijo que me estoy quitando? ¿Quién te dijo que me estoy quitando? El mejor le está un poco loca. No de me echa pun, 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 pun. ¡Esto es el remix! Ok, es el, es el, es el paper, es el paper, el de los chanteos finos, mami, que tú tienes tremendo popo sound, le bota la nalga y pim pum pan, pim pum pan, me le pego y yo le doy blam blam, pim pum pan, ella pita un nombre que le de blam blam, y hay culo que te baje, baje y hay culo 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 y kilo blam blam, y hay culo que te baje, baje y blam blam, y hay culo 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 que tú tienes tremendo popo sound, le bota la nalga y pim pum pan, ella pita un nombre que le de blam blam, me le pego y yo le doy blam blam, le ropo la malla Cacán, me muerta popo sound, le bota la nalga y pim pum pan, ella pita un Hombre que le dé blan blan, me le pego, yo le doy blan blan. Quiero que te suena así, tú, ¿te escuchás? Fuimos los primos. Cholo del perreo, besaco fumateo, besaco fumateo. La gata en el gateo, el party fue joneo, el party fue joneo. Cholo del perreo, cholo del perreo, cholo del perreo. Cholo del perreo, cholo del perreo, cholo del perreo. Vamos allá, rompe todo. Ando dándole, yo me la pasaría la noche, dando, dando, dándole. Toda la noche dándole, así que guacha anda avisándole. Que hace un par de fechas a tu cuerpo estoy metiéndole. Yo sé que sos maldita pero no te volé. No se cree que Roqueo le iba siempre mintiéndole y metiéndole al perreo. Le gaita la pared que hay perreo. Le gaita la pared que hay perreo. Le gaita, le gaita, le gaita la pared que hay perreo. Le gaita la pared que hay perreo. Toma detrás, toma detrás. Le gaita la pared que hay perreo. Toma detrás, toma detrás. Que tú tienes tremendo popo sound. Le bota la narca y pim pum pan. Ella pide un hombre que le dé blan blan. Me le pego y yo le doy blan blan. Le rompo la media cancan. Le rompo el popo sound. Le corto la narca y pim pum pan. Ella pide un hombre que le dé blan blan. Me le pego y yo le doy blan blan. Me le doy por la media cancan. Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida, Argentina, la tierra de Maradona. De ferne del asado, fabricante de la moda. Del mate del folclore, que el pelé no corra. Dale, primo, que está ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira. Venía a 200 acelerando en el bolsito en la avenida. Con cara de que me miran. O por si no sabían, sé que se lo imaginan. Dancen ahora. No está bellaca, no está bellaquísima. Estaba en diabla y ahora está diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole a los oídos letras prísitas. A la sicariona lo que le doy es tabla. Los giles con los giles y los diablos con las diablas. Se cruza en el medio, le arrancó la gamba. Mi ñeri bailan cumbia con el cerebro en samba. Mi ñeri bailan cumbia con el cerebro en samba. A la semana le agregué un día nuevo pa' que no corten el mambo. Me perfumo en conjunto pa' que vean cómo ando. No me corten el mambo. Me pide rescate y yo se lo doy. Nos vemos pa' tan bajo, ta, 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 ta. Esta noche al tropi, llámala a tu compi. Que se suba al bondi, fuma con cara de zombi. Y si se preguntan por qué, es porque tiene una flower. Ella la pista la rompe, la cadera te la parte. No estaba ya acá, no estaba yaquísima. Estaba en diabla y ahora está diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole a los oídos letra explícita. Tengo conjuntos de todos los colores. Tengo perfumes con ricos olores. Yo le cocino con muchos sabores. Pa' ti mostro tema guacho de Eracore. Si llamo se reportan todos con la portátil. Me encantan los negocios, para eso soy ágil. Me manejo valenta y en la calle soy ágil, versáctil. Si no buscan la guerra, los tiros son todos gratis. Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil. Es así. Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis. Yo estoy tranqui. Que en la turre de obsesión faltaba un turre de verdad. Esto es Argentina. Haban caso. Pa' la Rochavecí, pa' los giles rafadazos. Turra. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta a fuegote. Cachetas son la nalga y besos para el escote. Si tu guato tira. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. Pide que le meta a fuegote. Cachetas son la nalga y besos para el escote. Si tu guato tira, lo ponemos al trote. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. ¿Qué? Pide que le meta a fuegote. Cachetas son la nalga y besos para el escote. Si tu guato tira, lo ponemos al trote. Pide por atrás, yo lo he dictado. Es una bandida, quiere maldad. Con las amigas, una sociedad. Salen de gira cuando se van. Pide por atrás, yo lo he dictado. Es una bandida, quiere maldad. Con las amigas, una sociedad. Salen de gira cuando se van. Pide chupete. Dale, mami, vamos pa'l garete. Quiere que en la cola le pase todo el juguete. Es un olio recogado, le dimos pa' que respeto. Con los míos, ninguno se mete. Y pa' la guacha loca, besito en la boca. Pero para los giles, tengo borrán fazos. A vos te gustan caco y tú no lo gasto con botas. Y si pasa de vivo, le damos un cañazo. Yo ando con lo malo. No se pongan miedo de regalo. Que no es perro, pero sobran palos. Dicen que tienen fierro y no le da pa' sacarlo. Mantrao el historial, chorrito, dale, muestralo. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. ¿Qué? Pide que le meta a fuegote. Cachetas son la nalga y besos para el escote. Si tú, guato, tíralo, ponemos al tope. Más que estás buscando, quiere que yo te azote. ¿Qué? Pide que le meta a fuegote. Cachetas son la nalga y besos para el escote. Si tú, guato, tíralo, ponemos al tope. Sedúceme, mi dama. Y me permite la abuela morra hasta mañana. Sé que tienes ganas de salir conmigo pa' prenderte en cama. Como nadie te prende. Te prendo, te atiendo y comprendo que no hay que me creer. Si te pillas solita, yo te diré. Baila, baila para mí, que tú eres exclusiva, una mujer atractiva. Baila, baila para mí, que tú eres exclusiva, una mujer atractiva. Baila, baila para mí, que tú eres exclusiva, una mujer atractiva. Cogiendo la escena. Tú eres tú, cero, ron, 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 como a TikTok. Tú eres tú, cero, ron, 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 como a TikTok. Voy a decirme, gusta, quiera. Me subo a tu nave, te rolo, te pongo en los temas que vos más quieras. La verdadera, cuando hemos los fierro en la guantera. Entro en un chanteo, bien fina, bien guacha, bien tirra, bien facha. Me gusta tu hacha. Con todo lo hago, la chica bien ancha. Me calzo, tienes bien barra en la cancha. No es la nave, es el piloto. Voy a decirme, gusta, quiera. Tú, 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 puse mi toto. Sáquemos un par de fotos. Mientras colgo tu moto. Con esta barbillera, es copiloto. Si un novio no la juega, reina, pa' mí estás soltera. Soy alta, segunda, me la chupa a ser primera. Y tu novio no acelera, reina, pa' mí estás soltera. Me estoy cogiendo la escena. Pero esto será ronro, no es como el tito Pero esto será ronro, no es como el tito Pero esto será ronro, no es como el tito Pero esto será ronro, no es como el tito Es el no, ella resuena Butaquera, ponete la bucanera Pícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijera Ella es mi golpita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Tot, 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 tot Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Tot, 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 tot Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Te toco, te toco, te toco, te toco Y me pongo loco, re loco, re loco Me estoy cogiendo las llenas Lleno, 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 lleno Perdona, coge otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te dejaste campeón Cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión Sorry, baby, pa' ese gato Que yo, baby, pa' ese gato Una loba como yo, no está pa' novato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Mi corazón está con una igualita que tú Oye, no te copias, papi Rebótame ese culo que yo te lo voy a explotar Oye, co-co-coqueta Oye, co-co-coqueta Oye, co-co-coqueta Oye, co-co-coqueta Oye, mentira, seguimos Coqueta, 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 coqueta Es que no pasa cabida porque ya es una coqueta Quiero que le meta Coqueta, meta Coqueta, meta Coqueta, meta, meta Coqueta, meta Coqueta, coqueta ¿Cómo te va a poner esos llores que te aprietan? Pa' tu novio y pa' su perro tengo dos guía en croqueta Y si se pone en el ego también tengo una vereta ¿Qué es esta? Coqueta, por un marrón tiro hasta que oje la escopeta Aunque no quepa, métele con pepla Esta está alerta, te lo digo pa' que sepa Que vas a acordar de mí cuando te rompa la puerta Un buen cocinero nunca pasa la receta En el barrio no hay tenista pero tiene la raqueta Coqueta ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú ralocas? ¿Quieres ver gas o quieres vergota? ¿Quieres vergota? ¿Quieres vergota? ¿Quieres vergota? ¿O qué? Las curras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran las malas, están buscando pelotas En el ultra virre, pulir, relave Las curras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran las malas, están buscando pelotas En el ultra virre, pulir, relave Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Porque yo quiero espesar Bien, papi, te lo juro, te me acercas y late Mi corazón, si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acertarme y bailar Este reggaeton Entonces nos pegamos el celular Que bailemos al ritmo del ché Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama tengo vida Porque yo soy la que mando Si la que existe cuando vamos al mambo Y una vez El ritmo me está llevando Mientras me te pliegas Más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura Me hago para arriba Si soy de baño o tarde Soy una chica fina Si en la discoteca te me pliegas Si la rima sabe que nosotros Tengamos que sudar Que bailes por estar riendo del ché Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama tengo vida Y yo quiero bailar Quiero sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si tú me puedes como bajar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Y después de sudar Quiero ir pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo si tú me puedes como bajar Eso no quiere decir Que bailes por estar Si en la discoteca nos vamos a borotar Si los dos sonidos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es así Pero ve que tonfero no es chica fácil Si quieres ganar de mi peso sin mi bandido No es de esa forma papi, cógelo easy Easy, easy, cógelo baby Tu ves pa' la disco va a perrear Pero que él no se crea Fuego jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos a sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama tu comida Que rico sería Intercambiar energía Vender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste bebé? Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Mami respect, ese culo tú lo mueves nivel expert Hecha de laboratorio como Dexter Y dentro de ti, mami quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream Sabes qué pasa si le quita ese skin Se le queda el cachete rojo su queen A ella le gusta agresivo Que la calienten con dembow Y yo soy fan de ese pussy pro La puse a gritar, se quedó sin bo En la calle una dama Pero ponme caras de esta cuando me lo mamas A mí no, pero a mi viejo lo ama Perdón la grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste, bebé, si me soñaste Quiero saber si con más ganas de ti Vai mexer na porra no enceimo do papá Vai mexer na porra no enceimo do papá Pá 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 Ey, yo quiero perrearte, rozarte, tocarte Quiero perrearte, rozarte, tocarte Quiero perrearte, rozarte, tocarte Tic, 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 t No soy tímida ni a palo, lo que falta de este tamo es hora de gramo Se pinta bronca la reza, pateamos, el que nos corre huele a niegue acá nos pestañamos Papi, por votado alto bondi, te atesté como cinco canciones Papi, por votado alto bondi, fumemos y vamos a volar como aviones Bájate la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Dice a todas las guachas a mostrar el tattoo en la cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola y hago más plata con ropa que en bola Bájate la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta 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 Entro en crisis, nunca pensé enamorando así Creo que hiciste más como a mí Cuando te vi con ella me quise rematar Pero mi muestro chulo no me va a saber quebrar Aunque otra cerrajo, estuve en mi lugar Nena me va a extrañar Ahora me voy a decir, a olvidarte con mi niñera Matarte en el alcohol, si era tu compañera Pero las cosas cambian, por ahí no era Pues tan deprimente, ahora soy la primera Te busco la onda, olvidarme de vos Papi si toca toca Ya no quiero tu amor, perdóname Yo muero por tu sexo Me engañó en tu beso Yo creo más en eso Movimos sin tu cuerpo Como papá bacana Si me voy de esquira Sin el amor de mi vida Desde que no se tengo, la noche está más fría No se olvida Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguímonos Si esto murió, yo se lo dejo, adiós Dímelo, si seguímonos Si esto murió, yo se lo dejo, adiós Este cuarto terminó y el fuego se apagó Todo pone en un sueño, este mal me pagó Con una traición, odio la relación Me siento solo y triste en esta habitación No hay quien me calme Solo le pido a Dios que me guarde Me voy pa' la calle Porque no quiero saber de nadie Ahora quiero estar sola y tener pan mental Vamos pa' la rumba con mis panas vacilar Todas las gatas se me sueltan pero na 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 Vamos a poner a pelearlas Mírala, mi gata, ante el timido Ya que conmigo iba a fuego Me gustaba ir parando lejos Por eso te dedico a este perrejo Dímelo, dímelo, dímelo Si esto murió Que yo quiero besarte la última vez, mi amor Dímelo, si seguímonos Si esto murió, yo se lo dejo, adiós Dímelo, si seguímonos Si esto murió, yo se lo dejo, adiós Estas cadenas no me llenan Yo quería una compañera que estuviera en la mala y en la buena Lo que sentía es el resort en la cartera Pero ya nada más fiesta porque vienen cosas nuevas Nuevas, 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 nuevas Pajan caso, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazo Ya lo hubo ya, oh Esa lleva zapatilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco, ya lo hubo ya, oh Esa lleva zapatilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco Ninguno no puede, como mi pulmón está subiendo los niveles Mi banda arrancajira pa' cortar nunca lo lleven Y no van a correr todos los gatos que se rebelen Voy a ver si quieren que vuelve al lene Son las notas, todos rimos, está todo pago Si los tuyos dicen pibos, están recubados Él se hace tiratiro, me manda jugado Con su chorro, manda en cana, está requebrado Y yo retornado, estoy reganado Voy en demoniaco, la moro charlado Mirando costado, con el mundo pegado Cabezas de estos loki, están raza bien bella, oh Esa lleva zapatilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco, ya lo hubo ya, oh Esa lleva zapatilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco Aleje pa' los platos, plomo, la de tono Pasa la jarra pa' que vean como en tono No me tienen fe, pero tampoco van tan solo Pregúntale por mí, te van a decir cuántos somos Ale mono, acelera, yo retomo A mí no me haces la boca, yo te escucho, no se agobo Más malo no te grita, tampoco van que todo A mí dame un motivo, guacho, y te parto el lomo Los pica piedra con bamban, rebandido Siempre chicas ajenas, estoy zarpado y atrevido Escucho callo y río Me miras, te miro Me tiras, te admiro, hay que ser hombre pa' que no lo hubo ya Esa lleva zapatilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco Ya lo hubo ya, oh Esa lleva zapatilla nunca ataco Y yo la arranco, es que no me tranco El que te mire de más yo lo ataco Y demoniaco Lo hubo ya, oh